El bonaverense Yuri Buenaventura es uno de los artistas que se presentará en el festival Viva la Música de la Feria de Cali. Este evento busca visibilizar la región del Pacífico a nivel nacional e internacional y hacerle un homenaje a la capital del Valle. Viva la Música Festival es un homenaje a Andrés Caicedo, es un homenaje a Oscar Muñoz, a Luis Ospina, que en paz descanse, es un homenaje a Tejada, es un homenaje a toda, toda la caleñidad que todos los del Pacífico amamos, que queremos. A Cali hay que cuidarla, a Cali hay que amarla. Actualmente el artista se dedica a su música y en sus planes tiene que conformar una importante disquera que tendrá sede en Cali. Estamos trabajando en una disquera que reunirá a mil artistas de toda la región, es un tema de articulación, es lento, es costoso. Son más de siete artistas que estarán acompañando a Yuri Buenaventura en Tarima desde el 26 hasta el 29 de diciembre. Este fue un informe de Sarita Jiménez para Noticinco, el noticiero de más alta creibilidad en la región.